Siervo aprobado Porque eres todo para mí Sé que tienes para mí Un plan perfecto que cumplir Señor Jesús, ayúdame Pues no te quiero defraudar En el camino a donde voy Hay tanta pena y dolor Pero yo confiado estoy Pues mi ayuda viene de Dios Quiero tener integridad Sacia mi sed en tu manantial Quiero ser fuente de tu paz Guíame Úsame Para poder querer y amar Yo necesito de tu amor Para perdonar y dar Lo que tu amor me hizo cambiar En el camino a donde voy Hay tanta pena y dolor Pero yo confiado estoy Pues mi ayuda viene de Dios Guíame Quiero tener integridad Guíame Sacia mi sed en tu manantial Guíame Quiero ser fuente de tu paz Guíame Guíame Quiero ser fuente de tu paz Guíame Guíame Quiero tener integridad Guíame Guíame Sacia mi sed en tu manantial Guíame Guíame Quiero ser fuente de tu paz Guíame Úsame Guía 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 Guía